La Unión Eléctrica informa que para este viernes se pronostica una afectación de 290 MW en el horario pico, debido a que la demanda supera la disponibilidad. Se encuentran fuera de servicio 6 unidades y 3 están en mantenimiento en diferentes termoeléctricas del país. También existe déficit en la generación distribuida. Ofrecemos a continuación un fragmento de las declaraciones del director técnico de la entidad en la revista Buenos Días. En el caso del horario pico, estamos previendo una afectación de 290 MW en el horario máxima de demanda, que estamos previendo también el día de hoy que no sea a las 8 y 30, que sea un poco a las 7 y 10, 7 y cuarto de la noche, y debemos tener una afectación de 290 MW. Y durante el día también va a haber afectaciones en el orden de los 350 MW, toda vez que la unidad que vamos a tener con mayor seguridad para el horario pico, que es la unidad 3 de la termoeléctrica Rente, va a estar cercana, o sea, entraría cercana a este horario pico. Y la unidad, les decía que la unidad 1 de la termoeléctrica Santa Cruz se nos incorpora ya un poco después del horario pico. Estamos esperando que toda la carga se cierre, similar al día de ayer, antes de que termine el día. Y en la madrugada estamos estimando que debe haber servicio eléctrico durante toda la madrugada. El panorama, como vemos, sigue siendo complejo. Las gráficas siguientes muestran cómo será el comportamiento de la generación eléctrica para el horario de máxima demanda. Se estima para el horario pico un déficit de 220 MW, dada la relación entre la disponibilidad y la demanda, como se muestra en pantalla. Por lo que de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 290 MW. En cuanto a la generación térmica, se mantiene una limitación de 502 MW. En la generación distribuida no están disponibles por avería 1.135 MW y por mantenimiento 446 MW. Recordamos a la población que apagar los equipos encendidos de manera innecesaria, sobre todo en el horario pico, contribuye al ahorro de energía en un contexto marcado por la carencia de combustible y limitaciones tecnológicas en las centrales térmicas del país.